Mi Madrillo Al llegar la primavera cultivamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años y mis pantalones blancos Me llegó la adolescencia Fue la sombra de mi árbol, una siesta de verano Donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo Pero con plena conciencia Se acercaba un largo viaje solo de ida al pasaje Y así me llegó la ausencia Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado Muchos años han pasado y por fin he regresado A mi terruño querido Y en el límite del patio Ahí me estaba esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Que mira, estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos hace como unos veinte años Cuando yo solo era un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó El árbol y yo Que mira, estoy lleno de nidos Que mira, estoy lleno de nidos